Bien como Javiercito, Monse, Carlitos Pero nuevas estrellas están por nacer Ellos son oro puro con talentos inigualables Conócelos Son 28 niños y 7 equipos Donde nacen las estrellas, el éxito será inevitable Cuando hay talento Hay talento Los Pequeños Gigantes 2 2, 2, 2 Estamos a tan solo unos minutos Para dar comienzo Pequeños Gigantes 2 Esta noche van a hacer sus debut 2 megabytes Ya verán ustedes quienes son Y además el extraño retorno de Cuéntanos quién estás Gracias Miguel Y me encuentro aquí con Bridget Que de verdad nos puso la piel chinita esta noche Una cosa impresionante que hiciste con Miguel Ángel Que se volvieron uno Como lo dijo Arata La Torre con su voz ¿Cómo te sentiste cantando junto a Miguel Ángel? Claro que sí, me sentí Un poquito nerviosa Porque saber que él fue el ganador Que ganó en Pequeños Gigantes el año pasado Pues me sentí de veras que muy orgullosa Para mí es un orgullo cantar con él Porque de veras que tiene una gran voz Y un talento enorme Ahora tu calificación 9-8 ¿Consideras que Fanny Lou y Raquel Te debieron de haber puesto una mejor calificación Para que fuera la calificación perfecta? Bueno pues este A mí me gustaría un día por supuesto Yo creo que todos los niños quisieran eso Pero los jueces saben lo que están haciendo Y lo hacen por una razón Muy bien mi reina Pues muchísimas gracias Bridget De verdad un momento espectacular Que nos hiciste pasar a todos aquí en los estudios Y ahí en casa Lucha de gigantes Convierte El aire en gas natural Un duelo salvaje adverte Lo cerca que ando de entrar En un mundo descomunal Siento mi tranquilidad Vaya pesadilla Corriendo Con una bestia detrás Dime que es mentira Todo Un sueño tonto y no más Me da miedo la enormidad Donde nadie oye mi voz Deja de engañar No quieras ocultar Ya pasamos sin un promesado No otro de papel No sé contra quién voy O el que acaso haría alguien más aquí Te voy para casas Te rímen En algún extraño lugar Te he visto que iría a su cara En su risa estalla En un mundo descomunal Siento tu fragilidad Déjate de engañar No quieras ocultar Que has pasado sin tropezar No otro de papel No sé contra quién voy No es que acaso hay alguien más aquí Número junto con nadie No se hao